¡Hola! ¿Cómo han estado? Espero que estén muy pero muy bien el día de hoy. Vamos a hablar de las mentiras. Las mentiras, sí, todos han dicho alguna vez una mentira en su vida. O sea, si me vienes a decir ahorita que no has dicho una mentira, estás mintiendo definitivamente. Pueden ser algunas mentiras pequeñitas o algunas mentiras grandes, pero hemos dicho alguna mentira. Tal vez sin querer, tal vez sí queriendo mentir, pero pues la hemos mentido alguna vez. Y por eso hoy voy a traer algunas mentiras, algunas típicas mentiras que probablemente tú has dicho o probablemente te han dicho. Y así que bueno, al terminar de ver este video, por favor, quiero que me comentes aquí abajito cuál de estas mentiras te han dicho o si tú has dicho alguna de estas mentiras o que me comentes aquí abajo alguna otra mentira típica que sueles escuchar de otras personas. Para así, pues tal vez hacemos una segunda parte de este video. Así que comencemos con estas típicas mentiras. Hija, ¿ya te dieron las calificaciones de la escuela? Ah, sí, mamá, ya me entregaron las calificaciones. A ver, dime qué te sacaste. Mira, en español me saqué un 100. Muy bien, muy bien. En inglés me saqué un 90. Ve, ya, soy más bilingüe. Espérate, falta matemáticas. ¿Qué te sacaste, matemáticas? Ay, está ojo de que es. Ya no sirve, era otra cosa. ¿Matemáticas? Ah, sí, matemáticas. Mira, fíjate que es que el maestro, o sea, estaba bien, bien menso el maestro. Fíjate que perdió las calificaciones y dijo que pues nos iba a calificar de acuerdo a como nos vio trabajando en todo el semestre. Pero o sea, yo trabajé muy bien y pues si ya me pone mal la calificación es porque le caigo mal. O sea, se veía que le caía mal. Nos quedamos de ver a las 2 y media. Y ya son las 2.50. O sea, siempre llega tarde a todo. Pero le voy a marcar, le voy a marcar. Ay, no, son tan grandiosos, como le he internado. Bueno, bueno. ¿Quién habla? ¿Cómo que quién habla? ¿Cómo que quién habla? Habla con amiga que te vino a visitar desde muy lejos. Nos quedamos de ver a las 2 y media. Ah, no, 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 claro que sí. Ay, cómo no voy a saber quién habla. Ah, sí, sí, sí. ¿Cómo voy a olvidar que nos quedamos de ver a las 2 y media? Es que voy un poquito tarde. Porque el camión va muy lento. Pero ya vengo arriba del camión. O sea, llego como en 5 minutos. ¿Llegas en 5 minutos? ¿Segura? Sí, ¿cuándo te queda algo mal? No, no, mejor no me digas, no me digas, no me digas. Pero, en verdad, ya, llego en 5 minutos. Llego en 5 minutos. Si me tardo más, yo pago la comida. No, bueno, no, no, mejor no, olvide eso. Pero, como quiera, llego en 5 minutos. Ya, ya voy. Está bien, te voy a estar esperando, ¿eh? Te me voy a poner, no manches. Es bien tarde. Y luego, amigos, les decía que estaba muy padre todo. Hija, ¿qué tiraste? No, mamá, no, no pasó nada. No se cayó nada. Qué refrescante. Oye, ¿me puedes dar de tu agua? Es que, en verdad, tengo muchísima sed y le olvidé la mía en mi casa. Ah, ¿quieres agua? Tienes mucha sed. Es que, mira, sí te daría agua, pero... Es que estoy muy enferma. No, no, no quiero pegarte la gripa. Ah, ¿estás enferma? No importa, le tomo así de cascada. No, no le va a pegar la gripa por eso. No, no, porque está... Es muy contagioso, en verdad. No, aléjate porque... Estoy muy enferma. Ah, ¿estás muy, muy enferma? No. Está bien, voy a ir a ver si alguien más tiene agua. Este me da unas palomitas y también unas papitas. Sí, y un refresco, por favor. Amiga, ¿no quieres algo tú? Yo te lo compro, yo te lo picho todo. No, amiga, yo casi no como de esas palomitas o así. Yo no, yo nunca como los cines de eso. No. Ahorita, sí, si quieres... Ahorita me da tantitas palomitas, nada más. Un puñito. Pues sí, entonces yo ahorita te comparto aquí tantitas. Ya va a empezar la película, amiga. ¿Quieres? Dije que te iba a compartir. Sí, ten. Sí, amiga, no me voy a agarrar tantitas. No, es que pásamelas todas. Ya, yo las agarro aquí. Ya las agarro, sí. Amiga, no que nada más querías poquitas. Y lo importante es que nada más quería poquitas. Atenta, te voy a traer este platillo que es especialidad de la casa. Uy, gracias, tía. En verdad tenía muchísima hambre. Ah, es especialidad de la casa, entonces ha de saber súper rico. Sí. ¿Te gustó? Me encantó. No, es muy bueno. Qué bueno que te gustó, mija. Ya me voy, ¿eh? Disfrútalo. Adiós, tía. Oye, amiga, ¿estás segura que esta tostada con salsa no pica, verdad? La salsa no pica. Ay, no, amiga, no pica nada esa salsa. O sea, no, no sabe a nada. Está bien, déjame probarla. ¿Qué es esto? ¿Cómo que no pica? ¿Cómo que no pica? ¿Qué te pasa así? Agua, por favor, trágame mucha agua. Por favor, por favor. Bueno, solo pica poquito. Ay, no, no, pensé que te ibas a enchilar así. ¿Sí? Y bueno, amigos, espero que les haya gustado muchísimo este video. Si les gustó, ya saben que me pueden ayudar con un bonito like, 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 like. Suscribirse aquí abajito. O por aquí les voy a poner una cosita aquí que le pican y pum, se suscriben. Y también me pueden seguir en mis redes sociales que están apareciendo por aquí. Y pues, nada. Espero que tengan un bonito día. Ya saben aquí comentarme cuál mentira ustedes dicen más. Y pues, nada, amigos. Nos vemos en el próximo video. Adiós. Suscríbanse.